Estamos de regreso en Evas Urbanas y ahora sí que vamos a ver lo prometido deuda la entrevista con Gabriel Traversari. Ay sí, qué alegre. En las confesiones de Adán tuvimos a este un polifacético artista que es cantautor, pintor, fotógrafo, actor. Modelo. Bueno, aunque dice el que no. No sé que no es modelo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que como es tan guapo. Así es. Entonces lo han usado en algunas revistas para destacar a la Adán. Así es. Que es él, ¿verdad? Vamos a ver esta entrevista con Gabriel Traversari y regresamos. Y tenemos en nuestro estudio, están escuchando, esa faceta no se la conocemos a Gabriel Traversari. Bienvenido. ¡Bienvenido! 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 Pone la música, cante. Bárbaro. Excelente, Gabriel Traversari. ¿Cómo es esa cosita que te gusta comer chanchofrito? Creo que es lo que está ocasionándome el problema de colesterol. A ver, no. Dicen que vos te vas, vos dicen que vos vas en la calle y él huele un poquito de que están vendiendo chanchofrito, ustedes saben esas cosas, o vigorón y él se para. A ver, no, yo soy asiduo fanático de la gastronomía nacional. Esto lo ha platicado con la ardilla siempre, nuestro queridísimo Enrique Darma, porque ese es otro loco obsesionado con la comida nacional. Entonces, de repente, sí, sí, nos encontramos de vez en cuando en sitios muy particulares, muy folclóricos, donde venden pues comida de la sabrosa, nuestra comida nicaragüense, que es muy rica. Y vos comete todo, Gabriel. Te soy sincero, chancho frito, no, no como. Chanchofrito no como. No, no es de mí. Ese es de los que se mete chanchofrito. Solo en el vigorón, como cerdo. Cristiana, igual. Pero me encanta. Vamos en el carro y de repente, unos mangos. Así. Es que vos sabes cuando vos ves, cuando vos ves todas esas bolsas tan, yo la veo limpia. Eso es rico, yo también. Pero mi hermana me mata. Sí. Porque me dices, ¿qué va la parida? Pero no, la verdad es que nunca me ha dado nada. Es que no, porque cuando lo comes con deleite, no te pasa nada. Mucha gente sabrá que en Casa Club TV, hace unos años, hice un especial televisivo que se transmitió en Casa Club sobre la gastronomía nicaragüense y en base a una feria que armamos en Nicaragua sobre comida nicaragüense, Latin Flavors. Lo hicimos dos veces, dos años consecutivos. O sea que sí, soy admirador, fan número uno de nuestra comida. No me siento mal al decirlo. Más bien, recomiendo que todos aquellos que no han probado la fritanganica lo hagan. ¿Y tu comida favorita? ¿Comida favorita nicaragüense o en general? En general. No, en realidad soy, ha sido fanático de la comida italiana. Me fascina la cocina italiana. Soy parcialmente italiano. Entonces crecimos en un hogar donde se servía mucho la pasta. Me encanta la comida italiana. El espagueti carbonara es el plato predilecto mío. ¿Vos sabés qué? Nosotros somos facebookeras. Y entonces yo puse que vas a estar en el programa, va a estar Gabriel en el programa. ¿Quieren hacerle una pregunta, chicas? Porque vos sabés que me dicen, vos sos amiga Gabriel. Sí. Porque ven las fotos ahí y entonces se ponen envidiosas, fíjate. ¿Será? Sí. Entonces me dicen, queremos preguntarle cuál es su tipo de mujer. Ya hicimos el clóset de cristiana. De pies a cabeza. A ver, por favor. Déjame que lo barbara. Mujeres desafiantes, mujeres irreverentes, mujeres revolucionarias. En el buen sentido de la palabra, revolución de conciencia. Es lo que necesitamos en el planeta. Gente que verdaderamente desarrolle ideas nuevas, desafíe las proscripciones sociales que a veces nos atemorizan, que a veces nos aprisionan. Creo que hay que ser líderes. Vos te han desarrollado en muchos campos y es impresionante también la trayectoria profesional que has tenido. ¿Con cuáles de tus facetas te identificás más? ¿Y por qué? Con todas, en realidad. A veces, mira, hablamos de comentarios. No todos los comentarios sobre mi persona son favorables en este país, pero eso a mí no me interesa. Sucede porque así es la más humana y así es la idiosincrasia de los locales. Sin embargo, una inquietud que siempre me ha causado mucha gracia es de que, dice alguna que otra gente, pero Traversari, con 20 años de carrera en televisión, ¿qué está haciendo en Nicaragua? ¿Por qué está en Nicaragua? Debe ser que ya no tiene carrera. No, y casualmente nos hacíamos esa pregunta. Exactamente, me dice la ida. ¿Por qué con tantas propuestas que tiene? Aquí les voy a explicar ya para aclararle a todos estos agitadores ridículos. Atención recto. Vamos a estar claros de una cosa. Yo puedo decirte que todas las semanas tengo llamada de mi representante que me pide, por favor, que retorne y retome mi carrera porque es algo que he básicamente abandonado. Me descarrilé un poco de lo que ha sido mi trabajo en televisión precisamente por el amor que le tengo a Nicaragua. Y eso lo digo con toda la sinceridad del mundo para todos los que quieran creerlo. Los que no quieren creerlo, no me interesa en lo más mínimo el comentario de los especuladores. He venido a Nicaragua con una determinación y de tratar de crear cambios positivos en nuestro país. Yo he tenido la fortuna, la dicha de haber crecido en un país donde aprendí mucho, donde se me brindaron muchas oportunidades profesionales en televisión y en otros ámbitos. Y considero que es mi deber a los ya tantos años de mi vida retornar a un país que tanto quiero y aportar un poco, compartir un poco de este conocimiento, ayudar a los que no tienen el apoyo que se lo merecen, como muchos de los artistas que estoy respaldando en este momento, enseñar un poquito de lo que aprendí yo en televisión, hacer libros de fotografía donde pueda yo proyectar la belleza en mi país. Precisamente pienso que lo que estás diciendo, lo que estás diciendo de gente que a veces no reconoce el trabajo de otra gente, aquí a veces mucho hablamos al bolsazo, ¿no? Pero los hechos son los que valen y aquí estamos teniendo, aquí tenemos, vamos a hacer unas tomas. Mostremos tu libro de fotografía, que es espectacular. Las amplias y diversas actividades que ha hecho para promover nuestro país, como por ejemplo, miren esto, acá tenemos lo que son las espectaculares casas de Nicaragua, ¿para qué? ¿Para qué este video? Para que sepa la gente en el exterior, que fue un video visto por millones de personas, que Nicaragua tiene arquitectos de primera, que Nicaragua tiene constructores de primera y que verdaderamente hay mucho talento, no solamente en el arte. Y Bernáculo no se queda atrás, este encuentro con mi tierra. Vamos a hablar del libro de fotografía, quisiera decir algo sobre esa serie de televisión porque es importante mencionarlo. Esta serie yo la inventé, o sea, yo sugerí esta serie, que es una serie muy bonita porque habla de arquitectura mundial, pero la sugerí para poder justificar un viaje a mi país. Yo me inventé todo este cuento de que Nicaragua, pues obviamente, y no es un cuento, es la realidad, es un paraíso por descubrir y convencí a los ejecutivos de MGM, de Metro Golden Mere Latinoamérica y Casa Club, de venir a Nicaragua. Incluso traje al vicepresidente de MGM, vino el jefe de operaciones de Casa Club y quedaron fascinados con el producto que se desarrolló, con lo que se hizo videográficamente y con la visita personal de ellos al país. La primera conferencia de música centroamericana que todos los músicos de Centroamérica estaban verdaderamente sorprendidos del talento que encontró en este país. ¿Y qué fue lo que pasó con eso? Que Gabriel Traversari vino y trajo a Casey Porter, que es, bueno, productor de Madonna, productor de Michael Jackson, productor que vinieron a este país donde no lo conocían, en Nicaragua. Sí, fue otro precedente importante. El otro día, otro payaso, mencionó en alguno de estos sitios que, bueno, que cuál era el propósito de una conferencia de música que no había tenido ninguna función vital, que alguien le había dicho que qué barbaridad si al final del día trabajar con Casey Porter representaba una inversión de 90 mil dólares para arriba. Es una lástima que no se lo haya preguntado a los artistas que participaron en ese encuentro, porque definitivamente fue muy satisfactorio para ellos y aprendieron muchísimo. Pero es que ese era el propósito, mi amor. El propósito de esta conferencia no era de que estos señores venían a ofrecer trabajo de gratis, era para capacitar a los artistas, a los músicos del país, para crear enlaces entre los artistas de Centroamérica. Retroalimentarse de lo que... Y creo que los que vivimos eso, no los que no fuimos ni asistimos, los que vivimos esa experiencia, nos dimos cuenta de lo importante que resultó ser al punto de que ya estamos preparando la segunda conferencia, posiblemente no en Nicaragua, pero en Centroamérica, para seguir creando esta unificación regional, este integracionismo tan importante, que para los que sí tomamos en cuenta estas cosas, para los que entendemos la importancia y la vitalidad y el trasfondo de estos asuntos, servirá siempre de algo. Yo fui a lanzamientos, tuve el honor de ir a lanzamientos en Miami. En Miami. Sí, y estuvimos, y la gente estaba encantada con la elegancia de este libro y la calidad ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿Y por qué? Fueron muchos años, en realidad cinco, te diría yo, de recorrido fotográfico, soy ha sido fanático de la fotografía. Menciono el libro porque me voy ahorita para Washington a presentar el libro. Estuvimos en Miami, vamos a hacer un recorrido con este libro, que para mí es una oportunidad más de vender nuestro país. Son postales, son imágenes que de una forma u otra... Un traje, ¿qué traje es ese? Bueno, en realidad no sé exactamente. Ella en ese momento estaba celebrando alguna fiesta, no sé yo, de estas fiestas tradicionales nuestras. No indagué mucho al respecto, simplemente quise capturar la belleza del día de por sí y sobre todo el significado de lo que podía ser eso arquetipalmente. ¿Qué recopilación? Porque hay temas diferentes. Sí, es un sinfín de viajes, es un sinfín de vivencias. Creo que aquí también encarnamos un poquito lo que es la sensualidad, la belleza de nuestra gente, la picardía de nuestra gente y sobre todo, pues obviamente, el colorido de nuestra topografía, de nuestra belleza natural. ¿Cómo se ve Gabriel Traversari de aquí a unos cinco años? ¿Cómo me veo? No me gusta verme de aquí a cinco años, no me gusta verme de aquí a mañana. En una semana tengo una premiación y estoy nervioso, no me gusta pensar sobre... Y voy a estar en la premiación también, y le ayudo también para bastarse. Sí, van a estar ambas. No, yo quiero concentrarme en el hoy, en el presente, en lo que estoy viviendo en este momento, disfrutar de esta linda conversación con ustedes que al final es lo único que tenemos. Esto es lo único que cuenta. Lo demás es ilusorio, lo demás es impredecible, es incontrolable. Nosotros no tenemos autoría de eso. Pero sí quiero pensar que estaré pues haciendo lo mismo de siempre. Son una persona positiva, emprendedora, luchadora, forjadora. Yo pienso que hablando del tema que hemos venido comentando, que son las obsesiones en el amor, a lo mejor vos tenés una obsesión por Nicaragua, ¿no? Puede ser, pero no, es un amor no enfermizo, es un amor profundo, y es un amor serio, y es un amor genuino. Y es un amor que yo tal vez entenderé a mi manera y que no necesito que nadie más interprete a su manera, porque esto es algo muy subjetivo. Creo yo que lo importante es serle fiel a la verdad de uno. Hablando de obsesiones, creo yo que eso tiene mucho que ver a veces con la dependencia, lo decía muy bien la doctora, si no tenés recursos internos suficientes, si no tenés amor propio, si no tenés, ¿qué te puedo decir yo?, un caudal de privilegios internos, entonces vas a buscar, vas a requerir de algún tipo de atención externa, y vas a lo mejor hasta convertirte en un obsesivo, y eso no va conmigo, no tiene nada que ver porque yo me entretengo solo, soy feliz con la soledad. Cuando vos escribís, ¿en qué personajes te inspirás? No, me inspiro mayormente en mis vivencias y en el dictamen personal, sí tengo influencias, obviamente tengo muchos autores que... ¿Tu autor favorito nicaragüense? Autor favorito nicaragüense, wow, en realidad mayormente son poetas, son poetas, admiro muchísimo a Salomón de la Selva, Alfonso Cortés... Si tuviera que darle un premio Nobel a un escritor nicaragüense, ¿a cuál se lo darías? Eso está difícil, tenemos muchos... Yo con Dabeli, Sergio Ramírez... Es que todos son, mira, yo detesto todo esto de comparar el trabajo de un artista con el trabajo de otro artista, todos estos señores, todas estas señoras, todos estos autores, todos estos artistas... Todos tienen un toque especial y original. Tienen algo muy personal porque son individuos y son firmes y creyentes vehementemente en su expresión individual, entonces no podemos compararlos, creo que todos meritan nuestro aprecio. Un gran voto para la cultura nicaragüense. Ya lo han tenido. Yo les quería leer algo, ¿puedo? A ver, sí, ¿por qué? Creo que sí, hay un... Excelente. Vos sabés que vos le escribiste, si ustedes van a la Casa de la Conchis, el Café de la Conchis, allá en Granada, se los recomiendo, es un lugar espectacular, mágico. Ella te hizo un poema, vos, y vos le hiciste un poema a ella, maravillosa, a la Conchis Granada, a quien le mandamos un gran beso. Vamos a escuchar. Bueno, no, me encantaría. Yo tenía un programa en Cosmopolitan Televisión. Es que era de la astrología. Que era de astrología y esoterismo, pero más que todo sobre las ciencias profundas, los misterios arcanos de la vida, y siempre me permitían compartir uno que otro pensamiento. Y ella es Virgo también. Son Virgo. 24 de agosto. Ah, yo soy 7 de septiembre. Pero entonces, obviamente para mí es importante compartir con gente que aprecia el sentir de uno, ¿no? Y tenía muchas cosas, pero bueno, les voy a leer una que tal vez de repente define, si se puede definir a un ser humano, define un poquito lo que soy yo. Dice, esto se lo, esto se lo, en sí fue una dedicatoria a un famoso pintor nicaragüense, Omar de León, a quien le mando un abrazo porque sé que está en Nicaragua, lo adoro, es mi padrino. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Mar, maestro! ¡Lo quiero! Y a Omar le escribí en algún momento y le dije, Te ofrezco un laberinto que no tiene salida, un fruto amargo y verde cuya infancia es su almíbar. Te ofrezco la maleza que es mi voz inconclusa, la selva de mi mente, terruño de mi musa. Te ofrezco el infinito incógnito, mi vida. O sea, al final no se sabe, es un misterio la vida, ¿verdad? Ah, es cierto. Solo Dios, ¿te han dejado la vida? ¡Qué horror! Así pasamos yo. ¡Qué lindo, qué lindo, verdaderamente! Es más, esto lo vamos a seguir compartiendo definitivamente. Tengo mucho. Y sé en inglés también un libro, pero bueno. ¿Y por qué los virgos son tan llorones? Porque no son un llorón tan bien, son muy sentimentales. Somos sentimentales y no nos sintamos mal por ello. No, al contrario. Al contrario, y disfrutamos de nuestras emociones. Es más, lo vamos a seguir platicando. Nos vamos a ir a una fritanga, ¿verdad? Vamos a ir a una fritanga conmigo. Tengo varias ahí que les recomiendo. Yo, doña Tania, no nos recomiendo. Bueno, muchísimas gracias, mi amor, por haber estado. ¡Qué lindo, qué lindo! Agradable, haber estado con vos. Muchísimas gracias por acceder. Acabamos de ver la entrevista de Gabriel Traversaria y te la pasaste de lo mejor. ¿Verdad? Buenísimo. Y nos hemos pegado una risa carcajada, bueno, pero tremendo. Y además que Gabriel Traversaria es un hombre simpaticísimo, tiene una personalidad arrolladora. Y bueno, como él solo lo podía hacer, esta entrevista estuvo buenísimo. ¿Verdad que sí? Y bueno, vamos a irnos definitivamente a ver una entrevista que le hicimos a una colega y amiga, Katia Cardenal. Pero antes de irnos con Katia Cardenal, vamos a irnos a un breve corte comercial, pero enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!